Sale pues, estamos avanzando con más canciones y más corridos inéditos esta tarde Vamos a cantarle corrido a mi compadre Manuel el Pariente Mandándole un saludo a toda la gente de Tocito, San Javier, por allá, Bairagüeto, Sinaloa, la gente de Parriba Ahí le va compadre, márquenle, dice más o menos, así Salucita copa, échale mojito De arriba a la sierra, pariente Voy a cantar unos versos y quiero que escuchen bien Se los dedico a un gran hombre, muchos lo han de conocer Navarrete su apellido lleva por nombre Manuel Cerca de Badiraguato, allá lo vieron nacer Esa tierra sinaloense, saucito de San Javier En su arroyo cien sinales, así pasó su niñez Le gusta jalar la banda, y los norteños también De requinto las guitarras, de don Miguel y Miguel No le importa lo que gastas y el dinero, pa' eso es Ahí le va compadre, y a trinque la elaboración de tres piquetes, oiga Manuel es persona humilde, y mil veces lo diré En sus venas corre sangre, sinaloense cien por cien Diabolengo trae respeto de nación, su sencillez Él siempre trabaja duro, pa' lo que quiere tener El esfuerzo y el trabajo, recompensa de tener A lo que hace por empeño, por eso es que le va bien Para el monte un buen caballo, y pa' los rieles el tren Lo ajeno es pa' ni contarlo, lo de él es solo de él Cuentas claras y amistades, siempre largas al desee Un saludo para todo, saucito de San Javier A un hombre de tu cosecha, con gusto ya le canté Navarrete su apellido lleva por nombre Manuel Ahí quedó complacido compadre Eso, saludcita Y vamos por más como dijo el otro Avanzamos, avanzamos por más